Leandro Aglieri, él es presidente de Feseco. Y bueno, ventas minoristas, porque quiero saber el tema de las ventas minoristas del Día de la Madre, cómo lo han medido, cuál fue el número, qué dicen los comercios. Leandro Negro Velázquez, soy el Play, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas jornadas para todos, para todo el equipo. Bueno, primero gracias a un feriado, después de un fin de semana. No sé qué tan movido, me dirás vos, poder atendernos un lunes feriado, pero tenemos entendido que las ventas no fueron las mejores, han caído un poco, pero bueno, dame vos un poco el panorama, el resultado. Sí, a ver, en contexto general, de la expectativa de la vida, bien digo, terminó siendo poder atender una caída en líneas generales del 3% y un tique promedio de consumo de 20.500 pesos. A ver, si lo medimos, es una caída, no deja de ser un aumento en el interanual, pero en virtud de los datos que venimos midiendo, de los meses consecutivos, de caída de consumo, bueno, es un aumento moderado, digamos. Bien, consulto, ¿rinde al comercio que el Día de la Madre esté relacionado a un fin de semana largo ligado al turismo? ¿Le puede robar o sacar un poco de venta por ese lado, Lea? Bueno, es un tema no menor. En este moderado nosotros también ponemos este tema sobre la mesa. A ver, sacando en parte Santa Fe Ciudad y sobre todo Rosario, que son receptivamente dos ciudades, bueno, las más importantes de la provincia y que realmente estamos viendo las estadísticas que han tenido realmente una ocupación casi plena de paseo hotelera y movimiento en general con diferentes eventos que se dieron en el fin de semana. Entonces, exceptuando estas dos localidades, el resto la verdad que lo padece un poco cuando un día tan fuerte, el último antes del fin de año, viene en el calendario justo en un fin de semana largo. La verdad que en ese sentido, de hecho, venimos trabajando con las cámaras nacionales para tratar de evitar que sea, que justamente el día X, digo, de la madre, el niño, el padre, termine también solapándose con un fin de semana XL. Por rubro, si te hablo por rubro, digo, las máximas caídas, bueno, vemos, no sé, en otro tipo de fechas importantes de regalo, uno habla mucho de, bueno, crecieron los rubros ligados a la tecnología, por ejemplo. No sé si en el Día de la Madre tiene que ver lo mismo y cuáles son los rubros que van cayendo. Lo que vemos en caída son, se explica, digamos, con la caída del consumo en general, con la pérdida del poder adquisitivo, en líneas generales, lo que es electrodomésticos, lo que es tecnología, celulares, etcétera, fueron los que más se contrayeron. En realidad, ahí vimos que la caída fue más fuerte y lo que terminó beneficiando es por ahí más a la tienda general, sobre todo lo que es indumentaria, que fue el único que en el interanual subió sus ventas. Y justamente lo que hace del ticket promedio es que en líneas generales, entre una prenda o un accesorio, 15, 16, 7 mil pesos, y en ese sentido eso traccionó para abajo el ticket contra, nada, un celular, estamos hablando de 100 mil pesos o menos, pero cualquier electrodoméstico chico que por ahí era una ocasión que siempre se aprovechaba el Día de la Madre para regalar, en este caso mermó bastante. Dentro de la caída, dentro de la caída 3.2 que estábamos marcando, ¿la lectura es que es muy negativo o que en el contexto que tenemos 3.2 más o menos nos dejan carrera? No, por eso, yo hablo de moderado, de un consumo moderado con una caída que si uno lo ve en términos generales de cómo está la situación, podría haber sido peor. Habla generalmente de lo que somos, digamos, culturalmente los argentinos y que nos gusta por ahí regalar, nos gusta darnos un mimo, nos gusta destacar a la persona, en este caso el Día de la Madre, pero generalmente viene pasando, como lo vimos más que nada en el Día del Padre también, es que las personas se dan el espacio o buscan el ahorro para justamente poder destacar ese día a la persona cercana, y en ese sentido es como que, bueno, vemos que el consumo de alguna manera terminó siendo, como yo lo digo, moderado. Lea, bueno, ahora digo, pensando en lo que viene, ¿cuáles son las fechas? ¿Directamente saltíamos a Navidad, Año Nuevo, fin de año, para esperar ventas masivas o hay alguna fecha también en la que empiezan a apostar? Sí, nosotros vamos a esperar a ver cómo, si bien el consumo en general por ahí no termina, o no lo medimos directamente nosotros, pero sí siempre estamos ya atentos a lo que es los Cyber Monday, entonces ahora en noviembre está el próximo, creo que 6, 7 y 8, si mal no recuerdo, que es una fecha también, que es para mirar con lupa, vamos a estar en escenario post-seleccionario, hay que ver cómo se mueve un poco el tema precio, y la posibilidad que pueda haber de descuentos y cuotas, que hoy es un poco también lo que más está complicando, la hora del consumidor, de poder elegir opciones y variables, realmente la posibilidad de comprar con cuotas ha quedado muy complicado, y en ese sentido eso realmente, la planificación de una compra de un producto un poco más elevado en costo, en realidad se está complicando. Lea, gracias por el tiempo, gracias por el tiempo, muy amable. Por favor, saludos.